¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Chacho, ¿cuánto tiempo es? Si les digo la verdad, este vídeo no tenía pensado en hacerlo, ¿sabes? Estaba allí navegando por las redes y como sabrán, no hace mucho fueron los Grammy y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? La vestimenta de los artistas, ¿no? La moda, el flow, el fashion Y se me ocurrió la brillante idea, ¿no? De hacer como una revisión con ustedes de estos terroristas de la moda, ¿sabes? Porque he visto algunos que están muy chungas la cosa, ¿eh? Y no viene mal de vez en cuando, ¿no? Estos tipos de contenidos, algo diferente para salir del confort son Pero bueno, los Grammy 2020 Vamos a ver algunos de los disfraces de estos artistas Vamos a ver los disfraces de los vestidos Algunos de los vestidos Algunos flows diferentes que está oyendo Vamos a verlos juntos y a comentar y a reírnos un rato Vamos a empezar Sin mi pero con cu, ¿eh? Que está chunga la cosa este 2020 Solo ha pasado un mes, un poquito más de un mes Y ha pasado de todo, ¿eh? Recuerden, sin mi pero con cu Pero bueno, vamos a empezar La primera Ariana Grande Ariana Grande se presenta en los premios Con una falda grande, ¿no? Si no es falda esa, ¿no? Jogió todas las cortinas de casa Y vamos Se maqueó ahí una falda Debajo de la falda ahí Se pueden esconder par de ellos Ahí a lo callado Pero sí, joder Para la gente que a lo mejor me está viendo por primera vez Que quede claro Yo no soy hater de ninguno de estos artistas Simplemente es para reírnos un rato O sea, todo es humor y amor Como la falda, ¿no? Esta no es humor Parece una princesa Hackearon Walt Disney ¿Sabes? Parece la de Frozen ¿No? Después de darle par de catar Esta es liso No, porque tiene el pelo liso Qué malo El vestido de liso es No, simplicito No, me gusta, me gusta Parece que tiene unas alas ¿No? Lo que tienen las manos ahí Como que con unas alas De piel liso No, parece como que Con las alas esas Parece como que una paloma Bueno, paloma no Palomón Vamos al siguiente Billy Eilish ¿No? Saben quién es I'm a bad guy No, parece ser que esto Wookie No, estaba asustada del coronavirus No, se salió con máscara Se tapó hasta las manos Parece que ha salido de un videojuego esta No, esta está disponible en Fortnite Por lo menos Pero Pero ¿Sabes qué? ¿Qué fashion es ese? Terrorista de la moda Gwen Stephanie ¿Ya? Esta no envejece ¿Ya? Pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Pero que alguien me explique ¿Qué es esto? Billy Porter Después tenemos a Dua Lipa No, está muy buena No, un vestido simplecito Tenemos a Camila Cabello Está bien, está bien Como la textura del top ¿No? Como que Es como así Que tiene agujeros ahí ¿Sabes? A ver si se le veía el pezón ¿Sabes? Está viendo A ver Pero bueno Después tenemos ahí A par de iris ahí Tenemos vestidos así Tranquilos No Esta es Alessandra Ambrosio Esta se quedó A media ¿O qué? La chaqueta se quedó a media ¿No? Le tapa solo La derecha ¿No? Tu pierna izquierda Tu hombro izquierdo Tu brazo izquierdo Va a tener frío Pero el derecho no ¿No? Ese es el flow Terroristas de la moda Después esta Esta es Black China Esta es China ¿Ok? Black China Como si se fijan bien ¿Sabes? Como que es difícil De distinguir La alfombra Y el vestido Pero si Un vestido Simplicito Tiene su flow Creo El vestido Tiene su flow ¿No? Lo que la cara De esta chiquilla Tiene una cara De mala leche Tiene esta cara ¿Sabes? Después tenemos A FK A Twix La falda esa Fabricada ¿No? Con una cortina De un Y encima Tiene como que Unos dragones En el pie ¿Sabes? Pero tiene su flow Tiene su flow H-E-R H-E-R No se si la conocen Una cantante Arembi ¿No? Pero si Pero el vestido Este Tiene Tiene ahí Como que Si se fijan bien Como que Las escamas De un pescado Se ve como Que un perro Ahí Se ve como Ahí Plantas Flores Hizo el vestido Con las cortinas De un zoológico Parece Pues tenemos aquí La losalía Vestido ahí Simplicito De cuero ¿No? Rojo Normalito Como que Me esperaba Algo más De la rosalía ¿No? Como que Un vestido Bastante Tranquilo Para hacer rosalía Creo Después tenemos A Lewis Capaldi ¿No? Que no le dio Tiempo O sea No le dio Tiempo A comprarse El vestido ¿Sabes? Dijo Chacho Es verdad Los grammy Hoy Fue a Sara ¿No? Se compró Un par de cositas Y vino ¿No? A ver ¿Qué coge? Lil Nas X El cowboy Que antes de ir Al grammy Escuchó Tusa ¿No? Y lo hizo salir Del closet Si no saben De qué estoy hablando En mi video anterior Vimos que La canción Tusa Hace salir Del closet A los hombres Si no han visto Ese video ¿No? Le pueden dar Aquí O aquí Uno de estos Dos lados No Para que vean Que Tusa Está haciendo salir Del closet A los hombres Y este Vamos Este salió Del closet Sin mi Terrorista De la moda Espere un momento Corten Corten Alguien se olvidó De subir la maleta Al cuarto del hotel Hay alguien Que se le haya olvidado De subir la maleta Que está el empleado Del hotel Aquí buscando Vino vestido Como un empleado Del hotel Que se creía Que era Halloween Tyler The Creator Jersey Ray Esta parece Que se metió Dentro De la alfombra ¿No? Hicieron un agujero De la alfombra Puso la cabeza Y se puso De pie Pues este Esta parece Que se puso El vestido Del prom ¿No? O sea Como que no Le puso muchas ganas Tiene todo el flow ¿No? De hacer ahí Brujería ¿No? De sacar ahí Un maniquí Y empezar a Hacer cosas Al maniquí ¿No? No sé si me entiende Que alguien Me explique Fresa humana Esta ¿No? Parece una fresa Chayo Una fresa humana Fresa no fresón Y después Están BTS Saben Quienes son ¿No? Los BTS La mafia Coreana Fueron Vestidos Super Normalitos Tranquilitos Para ser De K-pop ¿No? Y en K-pop Se visten Mucho Muy a lo loco También Pero para ser Cantantes De K-pop Están como que Muy normalitos ¿No? Se pusieron Ahí Un coat Se dice ¿Cómo se dice En español Eso? Coat ¿No? Fueron vestidos Todos parecidos Encima que se parecen Todos Los cabrones Fueron vestidos Fueron vestidos Parecidos Para que se confundan Pero si Estos son los BTS El grupo más famoso De Corea Y bueno Uno de los grupos Que más popularidad Tienen en el mundo Ahora Los coreanos Los coreanos Están apoderando Del mundo Y youtube También Están Últimamente Los coreanos Vamos Arrasando youtube No sé si vieron El video También No hace mucho Lance un video De que encontré A mi hermano Perdido Si no lo han visto Se los recomiendo Personalmente Ese video Les va a gustar mucho Aquí O ahí Uno de esos dos lados Igual en la descripción Del video Les dejo los enlaces A los otros videos Pero bueno Esto ha sido La moda Chunga Chungo Del Grammy Me llamó la atención Y yo Coño Quise verlo con ustedes Para reírnos un rato Y para darle un contenido Algo diferente También de vez en cuando No viene mal Este tipo de contenido ¿No? Pues si Mi gente Esto ha sido el video De hoy Espero que lo hayan Disfrutado Espero que les haya Sacado una sonrisa En vuestra vida Miserable Espero que os esté Yendo bien Este 2020 Tampoco se esperen Gran cosa Si no están Suscritos Si no están Ni suscritos Y quieren un buen 2020 Lo veo difícil ¿No? Si quieren un buen 2020 Ya saben Se suscriben Le dan a la campana Me siguen En las otras redes sociales Donde hay muchísima Más diversión Muchísimas gracias Siempre por el apoyo Cabrones Se les quiere Recuerden Sin mi peroconco Y nos vemos Muy Pronto Ño 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 Más diversión